hola amigos en este nuevo vídeo vamos a hacer champú para bañarnos yo voy a hacer una pequeña cantidad porque pues ya se me terminó el mío y somos tres aquí mujeres mis hijas y yo y pues lo vamos a hacer rendir aparte de que nos va a funcionar como tratamiento para el pelo y pues esto es lo que una tapita de champú del que ustedes usen para el pelo este yo lo voy a utilizar y vamos a necesitar un jitomate esos jitomates feos que a veces ya no los quieren y los tienen a la basura están muy aguados yo puse a coser uno ya que lo cosí utilicé un recipiente y lo machuque con esto para sacar el juguito y pues aquí está miren ya les saqué todo el jugo que está todo feo este y fue lo único que vamos a utilizar el juguito este champú este tienen que meterlo al refrigerador si les queda porque como no tiene conservantes pues se echa a perder entonces procura no hacer mucha cantidad nada más lo que vas a usar de un día para otro y voy a utilizar como les decía y tomate triturado el caldito champú del que ustedes usen yo uso este y aceites de almendra del que tengan yo tengo este aceite este y le voy a echar una tapita una tapita de estas y ahora lo que vamos a hacer es echarle una tapita al juguito de jitomate de estas y vamos a revolver muy bien también vamos ya sea que en este mismo lo vacíen este el champú o utilizar otro otra botellita más pequeña entonces ya que lo vaciamos vamos a batir bueno aquí tengo ya un tenedor o una cuchara a la mano yo esté como este va a ser especialmente para mí mis hijas yo lo voy a hacer aparte en esta botellita porque nos va a ayudar a acomodarnos el pelo y a quitarnos esa ese pelo áspero resequedad y todo eso entonces para que no se revuelva con el otro no nos confundamos yo voy a utilizar esta botellita que se me sacó de un jugo vamos a batir a batir y listo eso es todo lo que vamos a hacer ahora vamos a dejarlo reposar este una hora más o menos lo pueden utilizar este si ya lo necesitan ya a las de ya pues lo pueden utilizar pero yo lo voy a dejar reposar una hora más o menos para que se fermente más y así es como nos va a quedar y ahora vamos a ponerlo en la botella si ustedes hacen bastantito como les digo métanlo al refrigerador porque si no se les va a echar a perder esta es la cantidad que yo voy a necesitar ahorita y después te enjuagas tu cabello con tu enjuague que tengas o igual al enjuague le puedes echar jitomate y este lo tienes que si quieres que se te acomode el pelo tienes que usarlo constantemente porque a la primera pues no y aquí está se ve feo pero te queda muy bien te va a quedar el pelo suavecito y te lo vas a poder desenredar más fácil bueno eso ha sido todo por hoy espero que les haya gustado bye no olviden compartir darle like y suscribirse al canal y y y y y